Mente Libre Un espacio para que encuentres las posibilidades que tu cuerpo, mente y alma necesitan Seguimos en Mente Libre, ahora en compañía de Giaia Lucangioli ¿Dije bien? Giaia Lucangioli Ahí está, lo dije horrible, pero él me perdona ¿Cómo estás? Bien, muy bien Él es músico, creador de Sufi Mantras Y vamos a preguntarle a él que nos cuente qué son los mantras, qué es Sufi Mantras Muy bien Bueno, Bismillahirrahmanirrahim Digo antes de empezar a hablar ¿Qué es un mantra? Y que garantiza que las palabras sean lo más nobles posible de acuerdo a nuestra capacidad de hablar y de escuchar ¿Qué son los mantras? Los mantras son, a grandes rasgos vamos a decir, son palabras, son fórmulas Pueden ser de una letra, de dos letras, de muchas letras, pueden ser frases Que son dichas, son inspiradas a los maestros, a los profetas, a los santos Para progresar en nuestra intimidad, en el sufismo decimos con el amado En otras tradiciones puede decir con Dios, con uno mismo Son fórmulas que al repetirlas y darle a ese trabajo una continuidad Hoy toda la gente quiere todo fácil, todo rápido Todo ya Aprendiendo a tocar la guitarra en una semana, cosas así Bueno, así no es el alma y así no es el corazón Y así no es la música Entonces, si a los mantras le damos nuestra continuidad de trabajo Tanto en nuestra tradición, que es la tradición Sufi, como en una tradición hindú, budista En cualquiera de las tradiciones sagradas que use el sonido como vía de conexión espiritual Digamos que la cualidad del mantra El mantra tiene como una cualidad divina encriptada, por decirlo de alguna manera La cualidad se empieza a abrir como una flor El mantra es la semilla La práctica es el agua Y el solcito Y lo que está dentro del mantra es la flor que se abre en el corazón Y que de acuerdo al mantra, tiene atributos, por ejemplo, vinculados a la paz Atributos vinculados a la luz Atributos vinculados al amor Por supuesto, a la devoción Y hay uno que le gusta mucho a la gente hoy en día A la abundancia, está de moda Todos me dicen, ¿qué mantra para la abundancia? Pero cada persona tiene un diferente pedido Yo te diría, ¿cuál hay para la protección? A mí por la abundancia Por supuesto Pero lo que sí personalmente me ha pasado Es que uno luego de escuchar un mantra o de cantarlo Siente una paz y una relajación Que es como un poco lo que me estás contando Sí, básicamente A ver, yo hablo por ahí hilando fino En el atributo divino que uno canta en el mantra Que son las diferentes formas de Dios De expresarse en la creación Decimos en el sufismo, por ejemplo Él no se expresa directamente a sí mismo Él permanece consigo mismo Pero se expresa a través de sus atributos Un atributo es la compasión, la paz, la misericordia, la luz La verdad El amor Entonces Digamos que todos esos atributos En general Podemos decir lo que vos decías recién Tienen que ver con una paz Tienen que ver con una dicha Tienen que ver como con Con un sabor Es como que el mantra Y para mí la música en general Es la vía más directa A sentir el sabor ¿El sabor de qué? El sabor de la conexión espiritual El sabor de eso a lo que muchas veces vivimos en olvido Por eso la palabra árabe La palabra mantra es sánscrita La palabra en árabe es díker Y díker quiere decir literalmente La traducción literal es recuerdo ¿Por qué? Porque vivimos en olvido Recuerdo Recordamos Recordamos que es lo que olvidamos Que olvidamos Olvidamos Nuestro propósito Nuestro sentido Decimos que esta vida es Como un bosque A través de la cual hay que pasar Para llegar a nuestro destino Pero es un bosque lindo Entonces nos olvidamos Y construimos la casa en el bosque Y hacemos más linda nuestra casa en el bosque Y miramos los árboles del bosque Y decimos que lindo bosque Cada tanto aparece una persona Como Buda por ejemplo O como Jesús O como el profeta Muhammad O como todos los santos y maestros Y sale del bosque Entonces nos recuerda Por eso la palabra díker Es muy significativa No obstante eso Por eso usamos la palabra mantras En el grupo Porque es una palabra muy familiar Para la gente Que hace prácticas espirituales En occidente Bueno Yo seguiré hablando horas con vos Pero de acá me hacen Que toque Así que yo te voy a sostener el micrófono Especialmente el charango Para demostrar que Para hacer música devocional No necesariamente Tenemos que recurrir A instrumentos de oriente Como yo vengo De la cordillera de los Andes Traje un instrumento andino Pedías un mantra de protección ¿Viste? Lo traje Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbun ala Boñam al waquil Ni amal maula Boñam al nasir Hasbuna Allah, Rabbuna Allah Allah Hasbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah Hasbuna Allah, Rabbuna Allah Una muestra breve, acotada a los tiempos de los cámaras. Gracias, qué lindo, me encantó. Bueno, ahora después cortamos la cámara y él sigue tocando y sigue hablando con ustedes y ustedes, si tienen más ganas de seguir conociéndolo, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, tenemos una de las vías más concurridas es la página de Facebook, facebook.com barra Sufi Mantras, ahí pueden darle el me gusta y estar al tanto de todos nuestros movimientos. También tenemos la página web sufimantras.com, que se puede inclusive desde ahí descargar el disco desde cualquier lugar del mundo. Y tenemos un canal de YouTube, Sufi Mantras también, está en Spotify, en SoundCloud, todos los lugares donde quieran escuchar música online. También está escuchable el disco La Canción de la Eternidad, no todavía el que estamos grabando ahora, que saldrá pronto, si Dios quiere. Prontito. Bueno, mil gracias por haber estado. Por favor, gracias a ustedes.